Hace mucho no subo video de YouTube. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en el Met Gala a todos ustedes que fueron? Ya los vi ahí bien criticones. A mí me encanta, me encanta que la gente critique. Me encanta el chisme, me encanta todo eso. Pero neta, 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 ¿cómo me dan risa? Porque la verdad es que son críticas, son críticas bastante como elaboradas. O sea, no es de que... ¡Ay, ese me gustó! ¡Ay, ese no me gustó! O sea, la gente de verdad... Yo vi a una chava, no voy a mencionar quién es, pero se echó una crítica así tipo, este tipo de color no va con su tono de piel. El largo de la falda no estuvo correcto como para el Met Gala. Este tipo de cuello de tortuga se le ve muy feo en su tipo de cuello. Este no tiene el porte para poder ponerse este vestido. Y yo, güey, yo te conozco y tú te quitabas los tacones en las quinceañeras. Tú te quitabas los tacones cuando te cansabas y tenías el pie tomugroso, güey. O sea, no te quitabas los tacones y luego te ponías las chanclas que te da la novia. No, no, no. Esta chava se quitaba los tacones en las quinceañeras de todas las personas que yo conozco. Y ella de que... Este color no va con tu tono de piel. Y yo, ok. Obviamente nosotros no nos movemos en ese ámbito, ¿verdad? No conocemos a estas personas. No tenemos la posibilidad de toparnos un día a Kendall Jenner en el restaurante. Y, ay, qué pena. Vio mi video donde la critiqué y a ella y a su vestido. Pero si tú lo piensas, es el equivalente a ir a una boda y luego subir un video de YouTube de que... Güey, se pasó Andrea con su vestido. Qué asco. Andrea, no te va ese color, güey. Ese corte de cuello no va con tu tipo de cuerpo. ¿Saben? Es como muy raro. Pero obviamente, como todos, yo también lo hago. Ay, bueno. Esta un poco desaparecida a Nail le importó. Me desaparecí como tres semanas. Es más. Más. Bueno, no se crean. Creo que fue una semana, güey. Soy bien exagerada. Me desaparecí como una semana queriéndome hacerla interesante y les valí cola, les valí cola. Nadie me preguntó que si estaba bien, que si todo bien. Y luego subió una historia ayer pidiéndoles, o sea, preguntándoles porque no me hayan preguntado si estaba bien. Y todos, güey, ya sabemos cómo eres. Y yo, ¿y cómo es eso? Y todos. No eres constante. Ya sé, no soy constante. O sea, al lado de esto, es lo que me falta. Miren, he estado pensando, porque como ustedes entienden, yo siempre tengo este problema de no saber qué decir. Entonces, por eso no grabo video. Yo prefiero calidad a cantidad. Porque a veces yo, miren, a veces yo, así como juzgamos los Met Gala, yo juzgo el contenido de las otras personas y yo digo, se te están acabando las ideas, güey. Y lo es cuando empieza la gente, get ready with me para el bautizo de mi primita. Y luego ahí es cuando va bajando la calidad de contenido. Para esto no digo que mis videos son buenos, porque yo sé que a mucha gente, todo es de opiniones. A mucha gente se le haría estúpido lo que yo hago. Pero bueno, ese siempre es mi dilema de por qué no subo videos, porque a veces siento que no tengo nada que decir, sinceramente. Sin embargo, ayer estaba volando. Yo siempre que estoy en aeropuertos, güey, siempre me pongo súper existencial, pienso en mi vida. O sea, como estoy tan cerca de la muerte en el aire, yo pienso, ¿qué he estado haciendo estos últimos 25 años de mi vida? ¿Qué personas he conocido? ¿Qué cosas he dicho? ¿Qué lecciones he aprendido? Me pongo bien existencial, güey. Nunca les conté. Les conté en un episodio de YouTube que me ha estado dando miedo volar últimamente. No sé qué pedo conmigo, güey, que me ha dado demasiado miedo volar últimamente. Es un miedo nuevo, porque definitivamente cuando estaba más chiquita no sentía miedo al volar. O sea, yo como que de la nada dije, ¿sabes qué? Me está dando miedo volar últimamente. Y luego, después de eso, el universo me escuchó y dijo, ah, ¿tienes miedo? Déjame mandarte todas estas cosas que te van a pasar ahora para que te dé el triple de miedo. Y yo les voy a decir por qué medio me empezó a dar miedo. No sé si les ha pasado que aterriza y de la nada se va el avión otra vez. No sé si les ha pasado. Me pasó eso últimamente y yo sentí que iba a ir al espacio, güey. O sea, se cuenta que tú vienes aterrizando y de la nada agarra abuelito otra vez el vuelo y vas así de que... Y me da mucho miedo eso. No me da miedo morirme. Me da miedo ese momentito antes de morirte, pero estar consciente que te vas a morir. ¿Sí me explico? Y en un avión eso te pasaría. O sea, debe haber ese momento donde el capitán dice, we're gonna fucking die. ¿Y qué haces? De hecho, me dijeron que por eso es que salen las máscaras, para que te las pongas y te pongas bien high. ¿Y te mueras más rápido? No, para que no sientas tanto la muerte. O sea, te pones así todo. Oigan, o sea, todas estas cosas también. Yo esto lo aprendí, de hecho, en el stand-up de Franco Escamilla. Te ponen, te hacen ponerte el cinturón porque tú dices, qué estúpido es este cinturón. Si yo me muero el cinturón no me va a hacer nada. Pero las personas, los aviones te hacen ponerte ese cinturón para que si llega a caerse el avión, sea más fácil reconocer tu cuerpo. Hay solo unos datos que quisiera compartir con ustedes para no ser la única que tiene miedo y también que sean ustedes. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿La sientes que vueles? Vas a estar caga de miedo. Bueno, entonces me he estado poniendo muy existencial en estos vuelos últimamente. Ah, déjenme les cuento lo que me pasó, wey. Iba yo de Nueva York a Austin, vuelo directo. Y la verdad es que para eso sí soy bien buena, para dormirme. Si voy cansada, por eso es que me gustan los vuelos o muy temprano o muy noche, porque si voy cansada ya chingé, me quedo dormida y se acabó. No hay miedo, no hay nada. Mira la muerte, nada. Yo cansada, no me importa nada más que dormir. Yo iba en este vuelo y normalmente me duermo en estos vuelos. Y como que me desperté de mi sueñito, creo que me doy ganas de pipí y ya después de eso ya no me pude dormir. Entonces no me he dado cuenta de las personas que están alrededor de mí. ¿Tú has pensado en eso? Con las personas que estás enseguida. Podría ser como alguien X, porque solo pasas esas horas que estás en la valencia de ellos, pero si llegas a morirte, es la última persona con la que estuviste. Y nosotros no pensamos en eso, solo estamos muy preocupados con nuestra música o dormidos. Pero la neta, qué hueva hablar con los enseguida, la neta. Empiezo a ver que el chavo enseguida de mí era, era, a ver, quiero decir esto sin que se me venga del mundo encima y me ataque. Era hindú. Que no sé si esa es la palabra correcta de decirlo porque hindú es una religión, entonces no debo de asumir que él está en esa religión. Era morenito pues, pero como de la India. Ya me explico, no me van a atacar, hindú, no sé si así se dice. Pero bueno, esto era el chavo enseguida. Y este, esta persona estaba nerviosísima, güey. Yo no me he dado cuenta porque me dormí los primeros, ponle tú 25 minutos, pero estaba él así. Y de la nada, agarraba su celular y se ponía alarmas de 5 minutos. Y eso ahí fue cuando yo dije, qué chingados es eso, güey. Yo me empecé a asustar y como él en su nerviosismo volteaba así de qué. O sea, agarraba así, se agarraba de los lados de su asiento y volteaba y... Y respiraba muy fuerte, güey, respiraba bien fuerte. Y yo dije, esos 5 minutos es el tiempo que falta para que explote la bomba. ¿Ok? Lo pensé, lo dije. Y yo dije, él planteó una bomba aquí, ¿por qué más está nervioso? Y poniendo alarmas de 5 minutos, ¿ok? Fíjense cómo está todo en la vida, que todo... Tu mente se va y se va y se va y todo lo que empieza a pasar en ese momento se liga con mi historia falsa de esta bomba, ¿ok? Y está esta persona enseguida de mí y el que está enseguida de mí está dormido. Y yo, güey, despiértate, cabrón. O sea, yo de que nos vamos a morir todos. Pero dije, bueno, no vale la pena despertarlo por algo que no sé si es cierto. En eso pasan como unos... Ponle tus 7 minutos. Y veo que una aeromosa está intentando abrir la puerta del baño y no podía. Y como que se desespera y sale, no corriendo, pero camina bastante rápido hacia el otro lado del avión. Y yo dije, güey... Yo pensé, 9-11, yo dije... O sea, está bloqueada la entrada del baño, alguien está ahí, está armando la bomba, ese chavo trae la alarma de 5 minutos, son amigos, los dos nos quieren matar a todos. Entonces en eso yo estaba de que no, 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 me empecé a asustar, la neta, un chorro, porque yo soy bien nerviosa. Y en eso sale ya esa persona que está en el baño, esto no tiene nada que ver con la historia, o sea, sale una persona en el baño y luego por el intercom dice la aeromosa, Esa persona que está en el baño estaba fumando vape, y por eso fue todo el drama de que él le intentó abrir y no pudo y luego se regresó enojada. Ok, entonces ya, descarté esa opción como algo negativo, ya la persona solo estaba fumando vape, pero este mijo seguía a respire y respire y sudando y nervioso y no, 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 yo estaba de que güey, ¿qué traes cabrón? Y mi táctica siempre cuando yo veo que algo va a pasar es tratar a la persona bien. Sí, por conveniencia, porque no me quiero morir, me vale. Ya sé que no lo había apelado antes de esto, pero empecé a voltear con él de que... Así yo, dándole una sonrisa. Empática, ¿saben? Queriendo empatizar con lo que sea que sea su situación. Yo dije, yo no sé por lo que ha vivido este hombre. Igual está en un culto, en una secta rara y con mi sonrisa lo va a poder enamorar. ¿Eh? No, no, es que no te como gustaría que hubiera una cámara 24-7 grabando todas las cosas que me pasan. Yo iba así y yo... Y yo me volteaba, porque yo decía, volteame a ver, él no me volteaba a ver a mí los ojos. Y volteaba yo. Y ya como que se dio cuenta de que es tan loca, güey, chingados, porque estaba... Volteé y volteé. O sea, como que cada loco con sus cosas, ¿no? Yo pensando que él me iba a explotar una bomba y luego el de que, güey, no me gustas, cabrón. Deja de sonreírme, deja de coquetearme. Pero ahí era como ahí un conflicto que traíamos. Y yo sonriéndole y sonriéndole ya como que empieza a sonreírse ya con sus alarmas. Y ya dije, güey, ya la verdad me vale. Y le dije, güey, como... Ah, como... ¿Por qué ponías esas alarmas? Y me dice, es que me pongo muy nervioso volando y me pongo meditaciones de cinco minutos. Me dijo, me pongo muy nervioso cuando vuelo y me pongo meditaciones de cinco minutos. Güey, soy la peor persona juzgándolo, juzgándolo. Neta, en ese momento yo dije, ya duérmete, cabrón. Neta, drogate y duérmete porque ya no estoy soportando que estés inventando cada historia, cada vez que alguien alrededor de ti se pone nerviosa. Y ya. Y ahora ando con ese chavo. No, la neta, como que después de eso dije, la neta ya relájate. O sea, como que tu mente solo se va, se crea esas historias que no pasan. Él solo está nervioso, igual que tú. Pero saben que siento que después de ese día, después de también... O sea, la que casi aterrizo y me voy. Y de eso, él me transfirió su nerviosismo. Porque yo absorbo esas cosas.